Música Hola amigos, bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por aquí te enterarás todas las noticias sobre la selección mexicana El inmortal Jorge Campos sigue siendo una figura pues ahora es el principal crítico de los malos manejos que hay en el tri según el guardameta, cada televisora impone a sus jugadores favoritos y por ello hay una división en la selección El inmortal es uno de los comentaristas estelares de Azteca Deportes no solo por su carrera como futbolista, ni por relaciones de amistad que hizo a lo largo de la misma sino por la facilidad que tiene para destapar temas que muchos no se atreven a tocar por respeto a los protagonistas en su momento también dejó mal parado a uno de sus compañeros comentaristas y que con quien también compartió vestidor en la selección mexicana se trata de Luis García pues Campos ha soltado cada comentario polémico que ha puesto muy incómodo al doctor quien entre bromas y teniendo que aclarar lo que el guardameta suelta algo que podemos disfrutar en ninguna otra televisora y es que así, como destapó que en su generación existió una polémica muy importante debido a que muchos jugadores recibieron propuestas económicas para dejarse ganar los partidos claro, a él aseguró que quisieron convencerlo pero él fue uno de los que no aceptó dicha propuesta ahora ha expuesto el tema de la grilla que hay en la selección mexicana es que si alguien sabe cómo se maneja el tri es Jorge Campos pues también fue auxiliar de Ricardo Lavuelpe y durante esa gestión también existió mucha polémica en torno al caso de uno de sus mejores jugadores se trató de Cuauhtémoc Blanco quien se perdió el mundial de Alemania 2006 Campos ya no aguanta más el tema de los grilleros en el tri y ha expuesto en una entrevista con el escorpión dorado que en el vestidor hay una batalla de egos y conflictos de intereses un duelo con el poder y el control del camerino Campos destapó que no solo Ochoa es el principal responsable de los vetados Javier Hernández y Carlos Vela sino criticó su desempeño en la cancha pues Campos mencionó que es alto y muy bueno en los tres palos pero que no sabe achicar correctamente su área y créanme el guardameta sabe de lo que habla Campos no hablará demasiado en las transmisiones de los partidos pero fuera de las canchas no se guarda nada y ha expuesto todos los temas turbios que hay en el tri y esto es lo que ha afectado directamente el rendimiento de la selección mexicana lo que ha evidenciado que Javier Ochoa tiene demasiado control y su grupito estaría compuesto también por Andrés Guardado y Héctor Herrera para los aficionados estos son el cáncer del equipo sin duda Campos sigue siendo todo un ídolo no por callarse nada pese a las consecuencias que esto podría generar y ustedes que opinan sobre las declaraciones de Jorge Campos te leemos en los comentarios hasta aquí las noticias no olvides de dejar tu manito arriba hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!